Bueno amigos, los pongo al día de lo que está pasando con el Cuadro América de Cali porque tuve la fortuna de conversar con el técnico mundialista Juan Carlos Osorio, quien me atendió para una entrevista especial que le concedió a Zona Libre de Humo. Le voy a dar parte de la entrevista que me dio Juan Carlos Osorio, quien en un 95% en este instante es el técnico del Cuadro América de Cali. El 5% que falta es poner la firma. No sé si en ese 5% pueda suceder algo, pero el 95% tenía con Juan Carlos Osorio y no me lo dijo él, lo averigué después porque él siempre me habló a futuro no me habló a mañana, ni a pasado mañana, ni siquiera a hoy mismo. Lo primero que me manifestó Juan Carlos Osorio es que no se está muriendo de hambre que no es un técnico que tenga en este momento problemas de estómago y que por lo tanto él no le hace el cajón a nadie que él no le hizo el cajón a Juan Cruz Real ni a ningún técnico del fútbol colombiano que él simplemente esperó, la gente de América lo llamó y le dijo esperemos hasta que se define lo que se vaya a definir con el actual técnico para poder tomar una determinación. El número 2, que le está haciendo fuerza, que le vaya bien a Gerson González para que, me imagino yo, si llega a tomar el América, se confirma que ponga la firma pues poder llegar con América a instancias más especiales. Lo número 3, que firmando tendría que ser un proceso a 2 o 3 años que él no firma por temporadas, que firma a procesos y eso es bueno para el América porque por fin podríamos ver como sucedió con Jaime de la Pava en algún momento, con Gabriel Ochoa Uribe con Diego se intentó, con Diego Maña pero no se logró ya es hora de que América tenga realmente un técnico de proceso y que más que un técnico mundialista como Juan Carlos Osorio. Me manifestó que América tiene una nómina joven y competitiva que le gusta la nómina actual del América y que solamente le faltan 3 o 4 jugadores en posiciones que él ya ha estudiado porque además me dijo que cuando recibió la llamada del América y le dijo, señores, hasta que ustedes no tomen la determinación de lo que suceda con su actual técnico, yo no voy a estar pero sí empezó a estudiar tanto al América como también a otro equipo que lo quiere en Argentina y otro que lo quiere en Brasil. También me dijo el profesor Juan Carlos Osorio que con el América el proceso es para lograr objetivos grandes la idea por lo que yo le puedo sentir a él no solamente en Liga sino Copa Libertadores ir a algo grande a través de este proceso que se jugaría con América y por último me dijo que no tiene resentimiento de su salida con Nacional que cada cual evalúa cómo salió el de Nacional pero que no hay resentimiento ni tampoco sed de revancha repito en este momento Juan Carlos Osorio faltando que ponga el sello es el técnico de la América esperemos que lo anuncien y que ponga la firma ¡Gracias! ¡Gracias!